¿Qué es el dirigente de Intrino? Él me ha dado esa confianza porque él ve que yo doy el 100% en el terreno y lo seguiría dando, gracias a Dios. Y nada, juego todas las posiciones porque la organización me enseñó a eso y la puedo jugar toda naturalmente, gracias a Dios. Estamos viviendo un buen momento, gracias a Dios, porque estamos jugando todo el mundo en conjunto, nos estamos apoyando y nada, tirando para adelante todo el mundo. Gracias, Ángelo Mora. ¡Gracias!